Reclaman al gobierno central una regulación más dura para los vehículos VTC de alquiler con conductor que usan aplicaciones como Uber o Cabify. El apoyo de las administraciones para ellos es fundamental para hallar una solución a este problema. Desde Murcia los taxistas siguen con atención lo que están viviendo sus compañeros en Madrid. Hay que entender que la situación es desesperada. Son gente, bueno y algunos han comprado la licencia allí, se han metido, me dicen, me ha contado, ayer me contó un ejemplo porque estaban en Fitur y estamos aquí en la puerta de Fitur y el problema que hay es que hay compañeros míos que acaban de comprar la licencia, se han gastado 200.000 euros, han hipotecado su casa, han hipotecado, han tenido que firmar sus padres, la casa de sus padres. En la capital española, aseguran, ha entrado en conflicto lo que hasta ahora era una convivencia pacífica. Eran coches de alta gama y eran coches precontratados previamente con cierta antelación. Estas VTC están trabajando principalmente para compañías de seguro, para agencias de viajes. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora con las nuevas aplicaciones Uber y Cabify son aplicaciones que dan un servicio de taxi. Se han mezclado los terrenos. Situación que de momento esperan no se dé en Murcia. Aquí no hemos llegado a ese punto, esperemos no llegar, esperemos que se arregle allí y nosotros intentaremos copiar un poco aquello. Ya lo hemos hablado con el consejero, parece que está dispuesto, el consejero de transporte, en que aquí sigamos un poco los pasos de Madrid y Barcelona. A fin de llevar una gestión del asunto que propicie un escenario de entendimiento y concordia entre los profesionales de los sectores afectados.